Y ya se reventó el columpio, donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido Navido, donde está tu esposa Navida Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón del churumbe Ya se le pongo a Juan Ollón, saque el polvo con la chava Y ya repunte la mocha que está cara a la pintura El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido al pavido Navido, donde está tu esposa Navida Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón del churumbe El que anda de enamorado y no tiene que gastar Échale en un balde de agua, como un perro a remolgar Bienvenido al pavido Navido, donde está tu esposa Navida Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón del churumbe Ya me voy para Chacala, a ver a las chacaleñas A ver si bailar las puedo, me atasco hasta la direña Bienvenido al pavido Navido, donde está tu esposa Navida Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón del churumbe La vida de Navido, el cordón del churumbe La vida de Navido, el cordón del churumbe La vida de Navido, el cordón del churumbe